Miren el tren Toluca, estimaron que iba a costar 30 mil millones y lo tenemos que terminar, y ya se han ejercido 60 mil y vamos a requerir, porque se trata de nosotros, 20 mil más, cuando menos, porque el estimado son 90 mil millones. Y lo traigo aquí, lo traemos todos, porque ¿de dónde salen los 20 mil o 30 mil? ¿De dónde vamos a sacarlos? Ya estamos, no se está parando, porque ya están hasta comprados los trenes, porque todo lo hacían por el contrato. Y si esos trenes no se usan, se mantienen mucho tiempo parados, se echan a perder. Allá en Tabasco, cuando estaba el auge de Pemex, el boom petrolero, cuando nos decían que nos preparáramos para administrar la abundancia, hacían proyectos, hicieron un proyecto para construir un tren de Estación Chontalpa a Dos Bocas. Entonces, tenían que hacer la vía y el tren, pero el tren implicaba hacer pasos a desniveles y puentes. Y resulta que, como se manejaba por proyectos separados, hicieron los puentes, uno sobre todo, ahí está en Cárdenas, y nunca hicieron el tren, entonces el puente quedó ahí como elefante blanco.